Hola, soy Ana Agamarra del quinto de Naturales y el día de hoy estaremos haciendo unas dos carapelas para repartirlas por la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, gracias! ¡Estoy de ahí! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Y con mi permiso, nos vamos a agarrar. Lo único que me vimos es si quiere colaborar y sacar su foto con mi. ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¿Te gusta una escarapita? Al señor ya lo vimos. ¡Una por los peces! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!